...y dice la Unión Cuba Petróleo, aumentará el suministro de gas para la generación de electricidad en máquinas del proyecto Energas. Así es, rey a los pozos de explotación concluidos recientemente en áreas de Puerto Escondido, se adiciona uno recién ejecutado en el yacimiento Fraile, todos situados en la franja norte de crudos pesados en Mayabe. Los incrementos en los volúmenes de gas le aportan soberanía energética y estabilidad a la generación base del sistema nacional. El colega Bernardo Espinosa conoce... ...del gasoducto que transportará el gas desde el yacimiento de Fraile hasta en el gas de Puerto Escondido. El aporte de este nuevo sistema interconectado debe estar entre 140.000 y 150.000 metros cúbicos de gas diario. Expertos en inversiones para la transportación de hidrocarburos y sus derivados aseguran que el nuevo gasoducto puso a prueba la capacidad y el nivel profesional de entidades de la Unión Cuba Petróleo. Su trazado atraviesa la costa norte mayabequense desde el Fraile hasta Puerto Escondido. La longitud, 22 kilómetros. Especialistas califican como una innovación sin precedentes en Cuba la utilización en la obra de tubos de polietileno de alta densidad producidos en fábricas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de La Habana y de Ciego de Ávila. Constituye para la organización, para CUPE y el país, una soberanía energética porque esto recupera el gas que va a la atmósfera y se puede producir con esto electricidad y gas manufacturado a la población. Proyectos recién conectados a Energaz favorecen la generación. Los pozos de Puerto Escondido en estos momentos están aportando entre 450.000 a 500.000 metros cúbicos, entre ambos. Este gas se limpia ahí en esa planta y se utiliza en la generación eléctrica y en la producción de sus productos, como la nasta y el gas licuado. Esto es bien importante porque son megahuas bien baratos y que se utilizan en el sistema electronegético nacional. Centros de investigación y desarrollo de la Unión Cuba Petróleo buscan evidencias de crudo y gas en otros segmentos de la Franja Norte. La exploración deviene prioridad. Es un estudio que no se detiene, los especialistas están trabajando y están determinando una posible perforación el año que viene en otra área cercana a Puerto Escondido para cubrir las necesidades de generación eléctrica, ya que Energaz tenía capacidades no utilizadas e instaladas. En estos momentos que estamos con el bloqueo que nos está acechando en la entrega de los combustibles fósiles, es muy importante este aporte. El incremento de volúmenes de gas para las plantas de Puerto Escondido y Boca de Jaruco coincide con un aumento sostenido de las demandas de electricidad en el país. Directivos resaltan cuánto representan estos proyectos para concretar soberanía energética en la generación base, con bajos costos y elevada eficiencia. Gas convertido en electricidad para contribuir a reducir apagones por déficit. En Santa Cruz del Norte, Mayabeque, Lázaro Bryan, Jorge B. y Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.